¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore. ¡Vamos allá! ¡Que el tiempo apremia! ¡Venga! Vale, estamos en casa. ¡Estamos en casa! Vale, vamos a tomárnoslo con calma. Ya han muerto casi todos. De donde sea, Kamul y yo han muerto ya todos. Esta Noetza ha muerto también. Darky y Luis. Vamos a ir con calma, tranquilidad y sosiego. Dos, venga. Y vamos a ir tranquilamente, pues lo que digo. Ya que DSA nos ha retado, porque no sé si... A ver si veis los capítulos de DSA también. Y podéis ver que DSA, el muy mamón, ha ido poniéndole el nombre a los perros nuestros. Y todo el que ha ido poniéndolo ha ido cayendo. Con lo cual, en principio, el siguiente debería ser yo. Y un cuerno DSA. Te vas a sacar con las ganas. Así que... ¡También, coño! Yo voy a seguir jugando igual. ¡Qué cojones! Si me matamos, me han matado. Pero yo voy a seguir jugando igual. Yo estoy más centrado en todo el tema de la casa y todo eso. O sea, en todo lo que es mi área. Ya que siempre el área es lo que más importa. Para ir haciéndote fuerte. Entonces, por eso, siempre estoy un poquito más centrado en lo que es mi área. Y hacerme fuerte en ella. Vamos a multiplicar las vacas. Y las tengo aquí. Voy a multiplicar vacas. ¡Uo, que lavazo! Oye, pero ¿por qué no coméis? Ah, porque ya... Uy, ya han comido. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Vaya tela, tío. Vaya tela. Ok. Vale. Perfecto. Ok, 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 ok. Vale, pues... Iba a hacer un par de cosas ahora. Tengo que hacer lo siguiente. Dejar que eso se caiga todo. Y empezar a hacer camino hacia allá. ¿Vale? Voy a mirar que madera tengo de más. Pues la que más madera tengo. Que creo que es... Yo creo que es esta, ¿no? Sí. Vamos a poner esto aquí. Y esta vamos a coger un poquito más. Y vamos a hacer el camino hacia allá. Vamos a ir empezando a hacer... O sea... A colocar estructuras. ¿Qué es eso de colocar estructuras? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que... Ir ya... Diciendo, pues mira, aquí voy a poner... Voy a tener esto, aquí voy a tener lo otro. Un poco... Separando. Vale. Esto lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Venga. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Vamos a hacer un pasillito. No muy largo. No me hace falta que sea muy largo. Al menos unos veintitantos. Porque del centro tiene que ir veinte. Y bueno, lo bueno es ir haciendo las estructuras. Luego ya la iré acabando, ¿no? Porque... Pero al menos tenerla ya concluida. Ir construyéndola. Y listo. Voy a necesitar... Más que material voy a necesitar... Tener suerte. Por así decir. Vale, hay... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve... Joder, ni aposta, ¿eh? Vale, pues ahora me tengo que traer... Lo que es más... Mira qué plantación más chula. Una ahí, otra ahí. Joder. Qué maravilla. Espero que hayan todavía los saplings. Caído uno nomás. ¿Me estás besando? ¿Serios? Oh, mira. Ay, de verdad. Vamos a plantar otro. A ver si me da una puta vez algo más de saplings. Vamos a ver si quieren también comer las putas vacas. Lo que voy a ir haciendo a partir de ahora. Es en cada episodio. Una vez que acabe. Acabaré el episodio. Pero continuaré grabando. Y a lo mejor pues me pongo a... A yo que sé, a ordenar y todo eso. Porque es que si no se me echa mucho tiempo encima. Me paso mucho rato ordenando. Y tampoco es plan. Y hay mucha vaca. ¡Hala! ¡Hala! Cerraica. Vale, seis más. Ya tenemos para tres... Para dos de estos más. Bien. Dos de estos más. Tócate los cojones. Y en aquello también... Se me atraganta la lengua. Se me atraganta la lengua. Ojo. Ojo, ojo, ojo a los palabrotos. Seis libros más. Dos estantes más. Vale. Una por aquí. Y otra por aquí. Vale. Joder. Ahora. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y esto. Así. Vale. Ok. Carne. Asado. 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 Con ensalada. Me quedé sin carbón. Vale. Carbón. 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 Y carbón. Aquí tengo que tener más. Vale. Vale. Ok. Y de aquí no. Cobarde. Vale. Y vale. Venga, vamos. Para abajo. Hop. Dos más. Vamos a llenar. Esto así. A ver que nos dan ya. De tres. Lápiz azul y nivel de encantamiento. Empuje uno. Y rompibilidad dos. Empuje uno. Anda, carajo. Y lo que quería hacer. Yo. Era. Vaya. Cojones. Empezar con esto. Y lo que es la tabla de encantamiento. La de tabla. Toda la zona de. De. Ahora lo diré. De las pociones. De las pociones. Vale. Entonces. Tenemos que empezar. Por ver donde tengo todas las pociones. Todas las pociones. Tenemos la. Para aquí. Yo. Yo había cojo. Yo había cogido, tío. Creo que era. Tres. Tres. Limpias. A ver. André aquí. Tres de estas. Ah, no. Me acuerdo como se hacía la de porciones. Tío. Manda cojones. Hola. ¿Dónde está la verruga bisal, tío? ¿Dónde está la verruga, tío? Ah, claro. Si no tengo verruga. ¿Qué cojones? ¿Cómo voy a plantarla si no tengo? ¿Cómo voy a plantarla si no tengo? No, yo también. Bueno, pues ya la plantaremos. No pasa nada. Esto si no lo recuerdo mal. ¿No era así? No, tío. ¿Cómo era? Cojones. Tío, puta, tío. Espérate que lo miro. Tengo hoy una aplicación en el móvil. ¿Qué te dice los crafteos? Ítem. Póximo. A ver. Bloques. Ah, rota, tío. Ese es que soy tonto. Haya cagada, tío. Haya cagada. Si es que a veces, tío, lo que pasa. Que. Como lo hace tanto, tanto. Pues a veces se te olvida. Vale. Aquí tenemos soporte de encantamiento. Soporte de encantamiento. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Tendría que ir a coger más de esto también. Y vamos para abajo. Espérate. Me voy a llevar todo esto. Y me voy a hacer un cofre también. Ya que estamos. Voy guardando las cositas abajo. Y también... Un pico. Un pico. Ahora lo hago. Hago más. Antorchas. Que me quede sin... Antorchas. Vale. Vaya lío que tengo en esto. Esto lo voy a dejar ahí. La espada. Ya está muerta. Y creo que... No sé si guarde ya una. O no. Así, mira. Bueno. Lo dejo aquí otra. Llevo todo esto. Arreando. Vale. Vamos por abajo. Vaya. Mesa de crafteo. Por aquí. Venga, vamos. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Vale. Entonces aquí voy a poner mismamente... La mesa de crafteo. Voy a ir haciendo cositas. Vamos a hacer escaleras. Y en la... ¡Ahí va! Así no la quería, pero bueno. Y la dejamos. Siempre me gusta hacerla así esto. No sé por qué. Vale. Siempre me ha gustado. Oye. Queda como más... Así. Más chulo. Y ahora aquí... Mismamente. Mismamente. Eso lo dejamos así. Porque... Ahora tiro... Ahí agua. Voy a por más agua. Y hacemos agua infinita ahí abajo. Que sería el agua infinita... Para... Hacer las pociones. ¡Hola, creeper! Buen jornal. No, no, no. Le ha liado a barda ahí. Ah, por la leche. Vale. ¡Jop! Ahora leche. Vale. Pues el agua infinita ahí. Aquí ya podemos coger agua. Aquí ya... Ya cuando tengamos más... De esto... Iremos poniendo... Una, 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 una. Aquí pondré una... Otra... Y otra. Tres. ¡Eh! ¿Qué coño pasa, tío? Vale. Aquí... Un cofrecito vamos a poner. No sé. Vamos a ponerlo aquí mismo, va. Voy a dejar todo esto por aquí. Fermentado. Vamos a hacer... Hacia allí. Hácelo así. Más chulo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ah, mira, hierro. De puta madre. Hostia, de puta madre. Hierrito rico. Vale. Y esto... Así. Esto quedaría también muy chulo con redstone. Lo que ahora mismo necesito iluminar bien, pero estaría muy chulo con redstone. Siempre le da un toque más siniestro, ¿no? Me gusta más hacerlo así. Y lo que os sigo comentando. Si no habéis visto los vídeos de DSA, pues podéis ver que el cabrón le va poniendo nuestros nombres a los perros. Y tal como van cayendo los perros... Bueno, no es que vayan cayendo los perros, sino... Tal como le va poniendo los nombres a los perros, vamos cayendo nosotros. Entonces, DSA sabemos que le está pagando a Mohan... Para que pueda ganar el reto hardcore. Así está bien, va. Vale, ya tenemos preparada esa zona. Y ahora lo que tengo que hacer es... Decorar. Mierda va a mí porque acabo de ser tonto ahí. Tampoco voy a poder decorar mucho, pero bueno. Casi queda mucho más bonito. Sonido misterioso. ¡Hostia! Pues mira, ahí va. Ahí va. Vale, sí. Estaba pensando una cosa. Vale, esto va a venir así. Yo es que antes lo he cerrado esto bien. Pero esto va a ir de la siguiente manera. Hostia, claro. Es que ahí... Mira, da igual. Lo voy a hacer de otra manera, pero bueno. Da igual. ¡Hoy va! ¡Hostia! Hago la leche. A ver, esto fuera. Vale, así. Perfecto. Vale. Eso sí. Y eso sí. Y diréis, ¿para qué? Ya lo veréis. No, esto no. Ah, sí, sí. Eso sí. Eche. Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Esto queda muy chulo. Esto lo hemos hecho. Si seguís mi vídeo, lo he hecho ya varias veces. Y me encanta hacer así la zona esta. Me encanta. Y esto lo vamos a poner así. Vale. También tengo que limpiar esto. Vale. Y ahora esta zona de aquí. Para que no se vea sucio. Y es que esto es parte de Minecraft. Yo siempre le digo que estos capítulos se los dedico a Manoline. Porque dice que son más aburridos. Pero es que son parte de Minecraft. Sin esto no... No rula Minecraft, tío. Vamos a dejarlo así ahora de momento. Porque voy a tener que bajar al Nether. A por más instrumentos. Más o menos ya la tenemos empezada. Más o menos. Ya iremos a buscar todo lo necesario. Y listo. Vale. Esto he hecho. Eso ya también va funcionando bien. Perfecto. Me gusta que las cosas se cambien. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Son 20. Vale. 20 minutos. Vale. Entonces voy a coger... Empezar a coger piedra. Porque la voy a necesitar. ¡Eh! ¿Quién anda por ahí? Esto lo voy a poner aquí. Que son slabs. Vale. Esto. Aquí. Esto. Ahora lo meto arriba. A ver. Comida. Comida. ¿Dónde le he puesto la comida? ¿Dónde coño está la comida? Aquí arriba. Vale. Voy a dejar la madera en su sitio. Mierda. Si le atacó el cofre. En su sitio de la madera. Ah, 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 ah. Vale. Y dos también los dojo aquí. Me voy a dejar. Hola. Comida arriba. Hola. Señor Enderman. ¿Dónde anda? Y... Sí. Voy a meter el hierro aquí. Este. Venga, más niveles. Que se me agotan. Voy a empezar a meterme piedra. No tengo más piedra, ¿no? No sé si... Se hacían bloques ahora así. O no. No, no se hacían, tío. Tengo que... Tengo que hacerlo todo. ¡Beeh! 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 Bueno. Aquí tengo... Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, aquí también, aquí no, aquí pongo, aquí pongo, y aquí pongo. Vale. Bueno, esto aquí, esto aquí, eso aquí. Dejo esto de momento aquí también. Y que se vayan cocinando Todas las piedras Vale, perfecto Perfecto, perfecto Ok ¿Qué tengo por aquí? Vale, 14 Bueno, como queda poquito ya Lo que voy a ir haciendo Es ir a talar los árboles Ya que estoy allí Ya que estoy aquí Y aquí ya está allí todo bien Vamos a plantar A talar los árboles A poner las antorchas ahí Que me han quedado Vale, perfecto Y a talar sobre todo este Que es el que más quiero Hostia, pero ya he soltado Vale, este árbol Es que hace La línea esa Para arriba Y muchas veces Cuesta talarlos Bien Porque si ves Sube muy demasiado ¿Es lo más malo? Pues casi, casi Pero bueno Se puede talar bien Pero para eso Está el truquito Del almendruquito Ahí Talando, talando Ahora lo que estamos haciendo Más que nada es No es salir de la zona Porque si salimos de la zona Porque si salimos de la zona De seguridad Que se le puede llamar Pero Es lo que digo Para todo lo que tengo en mente En este reto hardcore Yo no tengo Yo cuando Decidimos hacer un reto hardcore Yo además lo avisé No voy a hacer un reto hardcore Para acabarlo en 5 episodios Este es un reto hardcore En el cual a lo mejor Van a ver Si todo va bien Unos 60-70 episodios Podría ir tranquilamente Como ya dije Si me quedo al final El último Y no Todos más han muerto Empezaré a hacer directos De reto hardcore Directos o episodios más largos O subirlo más a menudo Pero Mi intención es Hacer algo muy bestia Cosa que lo voy a hacer también En el normal Si Pero también quiero hacerlo bestia En hardcore Porque tiene Para mi tiene más Como más sentido No sé No sé Como decirlo Pero como que En hardcore Es mucho más Potente ¿No? Vale Vamos a hacer Otra plantación De estos árboles Y a ver si me cae un sablín más Y planto 8 Porque esta es la madera Que más me gusta Es el árbol que más me gusta Y el color de la madera Que más me gusta O sea que Vale Hay una madera más Mira ahí está Ahí está Ahí está Y ya todos los demás Que caigan Que le den por saco Ya plantamos 8 8 de estos Y nos llevamos Un stack entero ¿Qué te parece? Eso ahí está Da sombrío Eso ahí da sombra Da sombra 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 Nada Fuera Esto fuera Vale, ok Ha salido aquí también El árbol este Perfecto Vaya, hombre Creo que lo he hecho El interior lo hice Con madera de De esta El interior De lo que es el suelo No miraré A puñetazos Vale Y ahora Esto Por aquí Buah Cuanta madera, chaval A ver cómo queda Perfecto Queda perfecto Queda perfecto O hacerlo oscuro Un momento, un momento Un momento Lo voy a hacer oscuro Lo voy a hacer oscuro Esto lo vamos a hacer Lo que desde afuera Y que es oscuro Decidido Decidido Tiriririrón Vamos a hacerlo Con tronco de abeto Vamos a ver Vamos a ver No es este Pero si es este Si me gusta más Me gusta más Y para el próximo episodio Tenemos que ir Al neve La maldición de desea Puede pesar Si Pero tenemos que ir Necesito Coger Verrugas Avisales Para empezar Las plantaciones Y empezar Bien empezado Todo lo que es el tema De las pociones Ya que la voy a necesitar Para mi próximo Objetivo Próximo objetivo Va a ser Colosal E épico Nada más Y nada menos Puede ser que me dure Haciéndolo Como aquel que dice Cuatro episodios Tranquilamente Tranquilamente Pero bueno Es lo que tiene Hacer cosas en minecraft Que a veces se tarda mucho En hacerlas Una cosa es Empezar a hacerla Y otra cosa es Acabarla A lo mejor me tiro más Para acabarla Bien 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 Pero bueno Porque la cuestión es Va a costar mucho Y más que no tengo No voy a decir nada Mejor me callo No voy a dar pistas Vale Venga Por aquí Por aquí Ahora aquí Y no Porque no utiliza espalas Pereza Pereza Tengo mucha pereza Vale Perfecto Pues ya tenemos casi todo El suelo cambiado Me gusta más así Y nada chicos y chicas Llega aquí el episodio De hoy Del reto hardcore Vamos a coger Ya que estamos aquí En el final Y vamos a alimentar A las vacas Pues Lo dicho Lo dicho Mira ya han crecido También Las Las andillas Tío No sé si alguna Se quedará sin Darse amor O no Pero bueno Pero bueno Ya está Un sapling Un sapling Solo Tío O sea Es que en serio Tío No me jodas Plantar otra vez Por lo dicho Se está haciendo de noche Nos vamos a la cama Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente Hasta luego No me jodas